En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos». Palabra del Señor. Gracias a Dios en España por fin llueve, pero hasta hace unos meses la sequía que vivía nuestro país hizo que, por ejemplo, muchos embalses, donde había pueblos que antaño estaban en la ribera del río y que al hacer el embalse tuvieron que ser evacuados y abandonados, muchos embalses han dejado ver, por ejemplo, las torres de las iglesias que se erigen ahora que había menos agua como recuerdo de un pasado para ese pueblo mucho mejor. Esas torres parecen islas, aisladas por el agua y, por lo tanto, sin comunicación con el resto de la sociedad. Algo similar nos puede ocurrir a nosotros. Cada uno de nosotros tiene conciencia. Esa conciencia bien formada y si además está iluminada por la gracia de Dios, por el alimento de la contemplación, la oración, la práctica de los sacramentos y por el magisterio de la iglesia, esa conciencia te ilumina, te ayuda a saber qué tienes que hacer. Y en un mundo relativista, en un mundo muchas veces que vive en la tiniebla, donde, por ejemplo, se aprueban leyes que van en contra de la dignidad de la persona, como el aborto, y se dice que son derechos, en este mundo relativista podemos parecer torres, torres aisladas, torres que nos erigimos moralmente como si fuéramos personas que estamos por encima de los demás. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que no somos torres. Por tener conciencia, por distinguir el bien del mal, por saber lo que tengo que hacer, no soy mejor que los demás. Tengo luz, esa luz de la verdad que ilumina mi vida y me ayuda a saber el camino que tengo que seguir. Pero no porque esté haciendo lo que mi conciencia me dice, puedo pensar que soy muy santo o que incluso soy un mártir. ¿Por qué soy un mártir? Porque respeto los votos que hice cuando me casé y no soy infiel a mi esposo o a mi esposa, o porque educo a mis hijos en mis convicciones y, por lo tanto, les intento ayudar a distinguir el bien del mal. Y, como la sociedad ya no lo hace, como la mayor parte de mis vecinos ya no viven así, te puede parecer que eres una torre, te puede parecer que estás por encima de los demás. Y no es verdad, es que los demás han bajado su nivel moral hasta unas cotas tan insignificantes que tú pareces sobresalir. Pero no es así. Estás haciendo lo que tienes que hacer. El Evangelio de hoy nos hablaba de cómo tenemos que aprender a sentirnos afortunados por hacer aquello que es nuestro deber y nuestra obligación. ¿Es que tienen que pagarle al siervo algo extraordinario porque esté cumpliendo con su misión? No. Ha hecho lo que tenía que hacer. En cierto pasaje del Evangelio, Jesús les dice a sus discípulos esto. Cuando hayáis hecho lo debido, deciros, somos unos meros siervos. No hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. Pues eso tenemos que repetirnoslo nosotros una y otra vez. Ante una sociedad que ha bajado el listón moral, corremos el riesgo de pensar oh, es que soy maravilloso, es que hago cosas extraordinarias, es que soy un mártir porque cumplo con mi deber. Me levanto a la hora, entro o ficho en la empresa a la hora convenida. No. Has hecho lo que debías y por lo tanto no tienes que tener conciencia de víctima ni de héroe. Eres simplemente una persona que tiene conciencia. Da gracias a Dios porque sabes lo que tienes que hacer y porque Él te ha dado las fuerzas necesarias para cumplir con su voluntad. En segundo lugar, tenemos que preguntarnos ¿y yo soy como ese siervo del Evangelio? ¿Estoy cumpliendo con mis deberes y obligaciones? ¿Soy buen hijo de Dios? ¿Y soy y doy testimonio ante el mundo de que me siento afortunado porque Dios me ama y por tener conciencia y por saber que no solo tengo que evitar hacer el mal sino también todo el bien que esté en mi mano? ¿Soy un buen hijo? ¿Soy doy testimonio? ¿Mi forma de vivir es luz ante los demás? No porque sea perfecto, que no lo somos sino porque nos sabemos queridos, amados por Dios o por el contrario, como cristianos nuestro testimonio no es el testimonio de alegría no es el testimonio de una persona que tiene el corazón lleno de esperanza porque se sabe querido y amado por Dios. ¿Cuántas veces somos cristianos tristes? Pero ¿cómo tristes? ¿Es que no tenemos razones para ser felices? ¿Es que no tenemos razones para encontrarnos de verdad dichosos porque el Señor es el que nos sostiene? Es que tengo problemas y ¿quién no los tiene? Es que tengo cruces y ¿quién no las tiene? Pero tú tienes algo que no tiene el que no tiene fe tú tienes esperanza tú sabes que no estás solo tú has experimentado que el amor de Dios te sostiene y que tienes alguien al que acudir que es tu padre para expresarle tus miedos, tus temores, tus necesidades y que es el que no tiene fe ¿dónde encuentra refugio? No le cabe más que desgraciadamente la desesperación ante los problemas de la vida mientras que nosotros que tenemos cruces y las cruces pesan sabemos que no estamos solos nos sentimos afortunados porque hay alguien que nos sostiene ese es Dios nuestro Señor y nuestro Salvador pues que este sea el testimonio que demos ante el mundo el de que tenemos conciencia pero también el Señor nos sostiene el de que por seguir al Señor tenemos que vivir de una determinada manera pero sabemos que Él es el camino la felicidad y la vida que sea así en nuestra vida nos ponemos en pie ¡Gracias!